Ayer es plana el tributo de Copas de Mundosales, esta era la séptima piada y se van sumando juntos y bueno, creo que no está ninguno de los ganadores aquí, solo ella, entonces la tributaria va a ser. Gracias por su presencia en este último campeonato de 2019, esperamos que disfrutas la competencia y la competencia. Para el equipo de campeonato, la campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato.